¿Qué es la capacidad de derribar estos mitos? En constante trabajo con la comunidad, sobre todo, porque estas temáticas les brindan a ellos la oportunidad de autoconocerse, de poder construir su proyecto de vida, de ser conscientes de sus metas, de sus logros y de la toma de decisiones informada para poder llegar a eso, ¿no? Prevenir los embarazos adolescentes creo que es una de las metas principales que tenemos como sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!